Nuestra marcha no es en silencio, es a viva voz porque vamos a reclamar con mucha energía que se termine la impunidad y con absoluta identificación porque nosotros queremos ver bien y que todo el pueblo vea quién nos acompaña. Vamos a interpelar a todos los candidatos para que tomen una determinación firme con respecto a esta situación. Alberto, con el pedido de sobreseguimiento del hijo del gobernador, ¿cae la hipótesis de los hijos del poder? Acá no se ha caído ninguna hipótesis. Acá se han destruido pruebas, pero que no haya pruebas no quiere decir que sean inocentes. Acá la investigación sigue. Acá lo escuchamos que el gobernador sale a hacerse la víctima diciendo que cómo atacan su familia. Aquí la única víctima, miren, hay dos víctimas en esta situación. Una está enterrada en el cementerio Jardín de Alderete, que se llama Paulina, y otra es la hijita de Paulina. El gobernador Alperovich, que tanto dice que respeta la justicia, ¿por qué no respeta el fallo judicial y le paga a los jubilados? Y no dice absolutamente nada de sus protegidos que han encubierto tan horrendamente el homicidio de Paulina. Acá no está nada cerrado, y le reitero, que no haya pruebas porque la han destruido, no quiere decir que sean inocentes. Alberto, ¿qué importancia tiene el apoyo político para la marcha? Es muy importante, porque no nos tenemos que olvidar que todas las decisiones que se toman son decisiones políticas. ¿Usted cree que cuando el matrimonio Alperovich Roque decide proteger a un tipo como Bahillo, por ejemplo, o como Sancho, como Barrera, o como Albaca, que le dieron una jubilación en tiempos récord, que no le hicieron un juicio político, no son decisiones políticas? Son decisiones políticas, y no hay que tenerle miedo a la política. A nosotros nos quieren correr diciendo que todo es político cuando ellos están permanentemente haciendo política, pero política dañina para el pueblo. Y nosotros queremos que la política, como está concebida, sea una herramienta para el bienestar de la comunidad. Acá Paulina ha sido asesinada, estrangulada, y a pesar de todas las maniobras horrendas que ha hecho Alperovich para querer desviar esta investigación, es concluyente que Paulina ha sido estrangulada y que se ha cometido maniobras atroces de encubrimiento para proteger a alguien muy poderoso. De eso no tenga la menor duda. Ahora, Alberto, si la causa llega a juicio, ¿usted cree que se va a estar juzgando en la asesina de su unidad? Mire, si la causa llega a juicio, yo tengo la convicción de que alguien va a hablar, porque esta gente, no tengo duda, esta gente se está juzgando a 20 años de cárcel, y eso yo le pido a la familia de los imputados, que le exijan que digan la verdad, que digan la verdad. Mire, nosotros, la familia de Paulina, somos los que más queremos la verdad verdadera. Que digan la verdad, a quien protegían, que hable Dilela, que hable Sánchez, que hable Barrera, que hable Brito, que hable Gómez, que hablen todo. Y una cosa es sentarse en una oficina, entre cuatro paredes, a declarar un papel, y otra cosa es sentarse en un juicio oral, delante de jueces, delante de la familia, delante de la prensa, delante de su propia familia. Ustedes no se olviden, no solo hablamos con la voz, hablamos con los gestos, hablamos con las miradas, y ya quedó demostrado esto en la causa de García, que a pesar de estar con cinco años, todavía sigue libre. Pero ustedes, fíjense, ahí quedó palmariamente demostrado esta maniobra de encubrimiento, y que los mismos jueces ordenaron la investigación. ¿Usted quién piensa que lo manda suerte? Alguien muy poderoso. Alguien ha llegado al poder del gobierno de Alperovich, muy poderoso. Porque no se monta una estructura de impunidad y de encubrimiento desde los tres poderes del Estado para un ciudadano común y corriente. Parece que crea en la justicia de la obra y no en la justicia de la organización. ¿Tenía la investigación que quedó? Bueno, porque antes estaba Alvaca. Alvaca que durante más de siete años me negó a mostrar el expediente, siendo que yo era el querellante. A ver, si él no tenía nada que ocultar, ¿por qué él se negaba que veamos? Bueno, no se olviden que esto surge a raíz de la intervención corajuda del doctor Bernardo Dolobo Bulló, que lo primero que le pasó es que a su casa le dio golpe a la puerta para amenazarlo de muerte a su esposa. Entonces, a ver, si no es nadie poderoso, si todo es tan transparente, ¿por qué tienen que andar amenazándonos de muerte a todos? Acá hay un régimen terrible que ha pretendido quedar impune, y yo le digo, no van a quedar impune. Porque no estoy yo solo en la lucha, somos muchos los que luchamos. Y no solo le pasa a la causa de Paulina, le pasa a cientos de causas en Tucumán. Por eso, para que se termine esta horrenda situación, el martes tenemos que ser multitud en la plaza.